Un partido impactante en la UEFA Champions League La escuadra bávara regresa al torneo para consolidarse como uno de los equipos favoritos ante los Diablos Rojos que deberán rendir al máximo para llegar a los octavos de final Así se vive el mejor fútbol del mundo Miércoles 20 de septiembre Bayern contra Manchester United A las 2.50 en la 50 Centro 11.50 Pacífico por Univision y TUDN Toda la UEFA Champions League en español está disponible en VIX